Pero a Viñolo no lo aguanta. River juega con Inter el otro día y estaba tratando de que le den consejos al canchero de Inter de que no le mojen la cancha a River. Ya es un montón, claro. En esta estadística hay una mezcla de todo, ¿no? Del efecto estadio, de la cantidad de gente, lo hablamos un montón. Y para mí es muy determinante el campo de juego. El campo de juego. De local saca una ventaja, y a su favor, lo digo como un gran mérito. El campo de juego. A ver, si soy Inter de Porto Alegre, si soy Inter de Porto Alegre... ¡No, no, no, no hable! Le digo al canchero, le digo... Loco, ¿no le tirés? Hoy no se riega. No, yo vi a ayer que... Loco, ¿no le tirés? Hoy no se riega. No, yo vi a ayer que... Es una pelota. Juegan River y Boca, juegan River y Boca y están toda la semana analizando cómo tiene que jugarle Boca a River. Después la otra, al revés no la hace.